El presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, arribó a Tlauelilpan, Hidalgo, aproximadamente a la 1 atómetro del sábado 19 de enero, para coordinar a los equipos de trabajo que están apoyando a las víctimas de la trágica explosión del ducto que hasta ahora lleva 21 personas fallecidas, y 71 heridos, según cifras oficiales. AMLO tuvo que viajar de manera expresa al centro de comando en Tlauelilpan, ya que como lo indicó en sus redes sociales a las 9 de la noche aproximadamente, se encontraba en Aguascalientes por cuestiones laborales. En cuanto arribó a la zona de desastre, Andrés Manuel se reunió con el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, y el de Marina, Rafael Ojeda, así como con el titular de Pemex, Octavio Romero. Fue interceptado por los medios de comunicación, a quienes dijo, textualmente, quiero expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas. Es una tragedia que nos duele mucho. Estamos aquí para brindar todo el apoyo, el auxilio a los pobladores, a los afectados, a las víctimas y heridos, y estar pendientes para salvar vidas, se han integrado de acuerdo lo que me han informado, comisiones de trabajo, y vamos a reunirnos en la CDMX una vez que se tenga un primer resultado, una primera versión general sobre los hechos, nos vamos reunir hoy a las 6 atómetros en Palacio Nacional, y a las 7 atómetros vamos a dar una conferencia de prensa. Cabe mencionar que se rehusó a hacer juicio alguno, pues dijo que se necesitan tener todas las pruebas, ya que es obligado a hacer una investigación judicial. No queremos adelantar ningún juicio, lo que sí puedo decirles es que se va a decir toda la verdad, no se va a ocultar absolutamente nada, afirmó, y cuando se le cuestionó acerca de su estrategia contra el huachicoleo, dijo que esta no cambiará, al contrario, esto, desgraciadamente demuestra que hay que terminar con esta práctica que llegó a la tragedia. También hizo énfasis en que los civiles no se acerquen a la zona de desastre, pues pueden entorpecer los trabajos de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, está circulando una lista preliminar, no oficial, de algunos lesionados y a donde fueron trasladados.